hola muy buenos días corazones les doy la bienvenida al canal mi nombre es Lili por si no me conoce y bueno en el día de hoy estoy aquí en el baño estoy organizando el baño pequeño bueno acomodándolo para bañar, no se me marca la goma voy a bañar a Ima porque hace días que no lo baño y entonces bueno ya le toca ya le toca un bañito así que nada acompáñenme y miren qué tal se porta y mita dándose su ducha miren a quien tengo aquí ay mira cuando le iba a coger habrá dicho para dónde voy para la ducha porque ya cuando veo que yo traigo el secador para aquí atrás ya es rápido sale, sale corriendo bueno venga vamos a ducharte Ima, Ima lo vamos a duchar yo siempre lo baño con agua calienta yo siempre lo iba a dar a la Cuchu, ay que baño más bueno Ima, ahora te sientes más fresquito, si, vamos a secarlo con la secadora, has quedado limpiecito y que olor más rico, saluda a la cámara. Ima, mira, ahora tengo que limpiar toda esta ducha y desinfectarla completa. Rico tienes tú, tienes un olor muy rico, vamos a enseñarle aquí a los corazones el perfume que utilizo para Ima, es este perfume, pone que es para perros y gatos, creo que lo compramos en el Mercadona, es sin alcohol, 0% alcohol, pero tiene fragancia a talco, entonces yo después como vieron ahí, yo le echo un poquito de perfume ya cuando lo voy a secar y a veces muchas veces también le pasa una toallita húmeda con este perfume para limpiarlo, porque resulta que cuando hace pipí, obviamente como es perrito, levanta la pata y contra la pared luego le salpica el pipí para él y coge pestecita y entonces de vez en cuando hay que hacerle estos lavados, incluso yo compro unas toallitas que tienen un olor tan rico, cuando no compro las de bebé o compro, sí, que son igualmente para bebé, pero hay unas que tienen olor a sandía, a sandía, que cuando yo lo limpio con eso parece un caramelito, ¿a que sí más? bueno, ahora se va un ratito al sol y él está duchadito Yadi me fue a la farmacia, perdone, a la frutería, miren lo que me trajo, esto está más rica Dios, lo tengo que enseñar a mis corazones, mi amor, porque aunque quieran que no, aquí en España muy pocas veces, pero hay, venden aguacates como estos, este está pequeño, el otro día había unos más grandes, miren que chulo, vamos a comer aguacate de primera calité, que rico, porque miren, los que siempre compro yo son estos, que aquí los tengo, estos a veces los venden en Mercadona, en la frutería también, estos son los típicos de aquí de España, y estos son los que ya traen en la frutería de otros países, muy pocas veces no siempre, depende de la temporada, pero yo sinceramente os digo una cosa, ya yo me acostumbrado, mi amor, a estos huevitos negros, ya yo me acostumbrado a esto, a mí este, no sé, yo le encuentro sabor, me gusta, me salen bien cuando los abro, no me salen negros, ni llenos de hebras, ni nada, salen súper bien, entonces, también le dije que me estuviese comprando plátano macho, maduro, porque hoy, mi amor, me quiero dar un gustito, le dije bien maduro, qué pasa, que a mí el plátano, macho, me gusta que esté bien maduro, porque si está duro, cuando lo fríen, mi amor, queda duro igual, no sé, aunque sea maduro, que esté amarillo, a veces están duros y no me gustan, tráeme lo más maduro que haya, están duros, pero esto cuando lo fríes, queda súper rico, bueno, me compro estos tres, que parece que han pasado, no sé, por una posguerra, porque están feos, mi amor, pero los feos también se comen, y bueno, por aquí estos plátanos normal, de fruta, otra cosita que me estuvo comprando fue huevos, porque en esta casa han cogido por desayunar todos los días, dejame apagar el fuego, han cogido por desayunar con huevos, se hacen dos huevos fritos, el Anthony también le encanta, y ya no teníamos, así que tuve que comprar, y aquí está mi amor, lo voy a poner en mi cesta, bueno, voy a dejar la, es que el otro día el Anthony tuvo que utilizar esto, le voy a dejar la fundita, y ha comprado huevos criollo, huevos criollo, ¿saben una cosa que a mí me sorprende? aquí muy pocas veces, en muy pocos lugares, venden el huevo blanco, siempre todos los huevos son marrones, en las fruterías a veces los sacan, no te digo que no, pero si tú te vas a un supermercado convencional y normal, nunca vas a encontrar huevos blancos, bueno, por lo menos, por lo menos yo nunca lo he visto en un supermercado normal, todos así, son morentos, miren este, este está morenito, pero más palidito, casi blanco, pero blanco, blanco, como los de Cuba, nada, entonces yo los voy a lavar porque son bien criollos y los voy a lavar, miren, están, están sucios, ¿cómo están? ay Dios mío, no se molestaron en lavarlo, les voy a dar una lavadita con bicarbonato para desinfestarlos, esto es como estar caminando ahora mismo por La Habana Vieja o por un barrio de La Habana, miren quién está aquí, que acaba de salir del colegio, listo para una ducha, corazones, yo siempre que paso por aquí veo este puertecito que lleva a esta plaza, miren, aquí, esta calle y me encanta, me encanta, yo paso por aquí muchas veces, a mí todas estas calles de Reus, donde yo vivo, me gusta, que me transporta, me transporta como si yo estuviera en Cuba, miren, aquí salimos a esta plaza, que es muy, muy conocida aquí, como la plaza de los Pages, ahora están montando todas las terrazas, tienen bastante bares y restaurantes muy bonitos, la edificación también es muy chula, también es muy antigua, este es el casco antiguo de la ciudad, saben que yo estoy con uno de la casa y he venido a buscar unas macetas, y resulta que aquí está muy, muy grande y bien de precio, estoy viendo estas de aquí, las que quiero cambiar, solamente vale 4 euros, yo creo que este está bien, 4 euros está muy bien de precio, 1.55, están rebajadas, Dios, aquí tiene que estar en manualidades, yo no lo veo, en busca de la plastilina, porque él quiere hacer un trabajo, bueno, unas ideas que él tiene en su cabeza, y entonces me ha convencido para venirle a comprar plastilinas de colores. Es negra y amarilla. Bueno, a ver si se puede elegir, a veces vienen varias, que vienen de varios colores juntos, o puedes elegir unas diferentes. Mira, es de este, la manualidad que quiero hacer. Cuidado, ten cuidado. Es de este, la manualidad que quiero hacer, pero del meme. Ah, bueno. Hay un meme que es este. Yo estoy despeinada, corazón. Ay, Dios mío, cómo te he puesto a cada vez. Varios. Sí, pero es que es muy poquito, mi amigo. Bonito. Es que es más bonito que nos hemos encontrado, bueno, siempre, nunca miramos para arriba. Sí. Sí, nunca miramos. Para arriba. Así mismo. Es que yo me quedo sorprendida cada día con la arquitectura de aquí, de esta ciudad. Por más que uno pase cada día por los sitios, siempre ve algo diferente, porque es lo que le decía al Antonio, íbamos caminando y no vamos mirando para arriba. Entonces, cuando miramos, vemos algo nuevo, una arquitectura nueva. Sorprendente. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, ya nos vamos para la casa, que tengo esta cara demagrada, destruida, sin aplauso, a ver si me ducho, me hago un skin care y me hago cositas. Me quiero relajar. Sí, yo quiero relajarme con esto. Él la ha comprado así ya. Vamos a estar aquí a la ferretería y tengo que comprar una cosita. Hola, corazones, bienvenidos al canal. Mi nombre es Lili, por si no me conoces. Y bueno, yo sé que esto es continuación del siguiente video. Pero, coraz, ay, Dios mío, se me está saliendo, como digamos aquí, el moquillo. Pero no porque tenga gripe, mi amor, porque gracias, gracias a Dios que mi madre no me ha pegado ese gripe maculiento que anda por ahí, agabando con todo el mundo, porque esa gripe está, esa gripe está fatal. Corazones, yo no sé qué contarle. Mi madre ha ido, ha vuelto, ha ido, ha vuelto, ha ido, ha vuelto de esta gripe que no se la ha quitado. Ya me ha dicho que está mucho mejor, está espectorando, sacando todo. Pero no solo mi madre, mucha gente. El otro día cuando vieron que estábamos en el coso blanco, muchísima gente estaba con gripe. Bueno, entonces, digamos, tenemos un buen sistema inmunitario que no se nos ha pegado. El porqué del moquillo es por esta salsa. Es que acabo de comer. Miren, aquí tengo el plato. Que ya he empezado con mi dieta. Y a cuidarme, porque ya pronto empiezo mi jornada. Laura, estoy súper contenta. Tengo unas ganas de movimiento que ustedes no se pueden imaginar. Entonces, yo ahora, no sé, la he cogido con esto. Yo la he cogido con esto. Picante. Por cierto, a mi amigo Darío. Ese que me dejó plantada la otra noche. Porque yo no salgo a ningún lugar. Yo salgo una, dos veces al año. ¿Por qué a mí me gusta estar en mi casa viendo Netflix, estando en el sofá? ¿Quién se identifica conmigo? Déjenme por ahí en los comentarios. Me encanta mi casa. Me encanta mi familia. A mí me encanta compartir con mi familia de día. Ir a sitio. Esa es mi diversión. Pero mi amigo me engañó. Y me dijo que me iba a llevar de fiesta. Bueno, nos iba. Porque iba allá, Diva, mi madre, íbamos todos. Y nos dejó así. Ay, ahora no quiero salir porque me encuentro mal, porque me duele la espalda. Dije, no puede ser. Para un día, un día en la vida. Es el único día sin mentirle, sin mentirle. Mi hijo no se queda a casa de nadie, a casa de nadie. Nunca, nunca se ha quedado a casa de nadie. La única casa que se queda es mi casa o la casa de mi madre. Y un día que se queda a casa de su mejor amigo, de su casi primo, de su primo. Hicieron una fiesta de pijama porque él siempre viene aquí a hacer fiesta de pijama. Y hoy, mi amor, ese día, mi amor, yo le dije, venga, llévatelo de fiesta de pijama para nosotros aprovechar y guarachar. Y viene mi amigo y me deja plantado. Sí, Darío, le estoy haciendo esta denuncia por aquí porque eso me dolía en el alma. Entonces, nada, corazones, que hoy es martes 6 de febrero. Estamos al día, estamos ahí. Ya mañana tengo que publicar este video y tú sabes cómo estoy al día. Ahora me voy a recoger al Anthony y nos vamos a comprar el disfraz. Porque el viernes tiene que ir disfrazado. Entonces, es carnaval. Se viene otra fiesta, otra pachanga. Aquí es carnaval, que decirle, en esta ciudad se disfruta a tope. Eso es, desde por la mañana, mi amor, las collas, las carrozas, la cerveza y, bueno, la diversión. Así que ya saben, este fin de semana habrá diversión. Así que esperen un videíto el lunes. Pero no obstante, mañana, bueno, hoy, miércoles van a estar viendo este video. Y esperen algo para el viernes que algo caerá. Ahora, también estamos en, bueno, en remodelación de la habitación. Eso se lo estoy haciendo. Este video se lo estoy haciendo paralelo. Para que cuando me vean, ejemplo, con la misma ropa de otro video, no digan. Ay, pero claro, es que voy grabando los pedacitos de clip porque esa habitación me está llevando tiempo. Y lo que quiero es ponerle todo en un solo blog para que vean el cambio, mi amor, de lo que yo voy a hacer en ese cuartucho que está en cadera. Esa habitación, fíjate, que yo lo regué. Yo tengo una manía. Llevo cuando quiero hacer algo para obligarme a hacerlo. Lo que hago es que lo desordeno. Yo las ordeno dos días antes o un día antes. Y como a mí me molesta ver las cosas desordenadas fuera del lugar, incluso desalineadas. Yo no sé. Eso es un tip que yo tengo. Si yo veo que algo está torcido, a mí cada vez que paso por ahí se me va la vista. Esto se lo digo porque antes el Yadid sacó de esa habitación el expositor que tiene de las cañas, de pescar. Y yo veía que el expositor estaba así. Yo no sé, estaba así. Oye, y desde ayer. Eso fue ayer que le dije, saca que ya voy a pintar mañana cuando te vayas para el trabajo, tal y cual. Y yo desde ayer llevo todo, cada vez que paso de la cocina, para el salón, mi vista hace ching, ching, ching. Es mirando el expositor, que el expositor te estaba y le dije, ya no aguanto más. Arreglame ese expositor. No solamente darle aquí, digo, pues arréglamelo, arréglamelo. Y ya lo arreglo. Yo no sé, a mí no me gustan las cosas, no sé, torcida, una silla. Yo creo que ese es un tip. ¿A alguien más le pasa? Déjenmelo también en los comentarios. Y nada, corazones, si has llegado hasta aquí y no te has suscrito, no le has dado la campanita, suscríbete. Ya se los he dicho. Yo sé que no les mareo mucho. Puede ser que en un video te lo diga dos, tres veces, porque ese día me acordé. Pero te lo explico. La suscripción es gratis. No te van a cobrar. Si eres una persona que quieres estar aquí para mirar, pero no sabes, que yo no sepa quién eres. Corazón, tampoco sé quiénes se suscriben al canal. Muchas de las cantidades de personas que me ven, yo no sé quiénes son los suscriptores, porque no se me identifican todos los nombres. Entonces, dale a la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo subo un video, porque lo mismo, no estás suscrito, no sé por qué, no le das a la campanita, pero luego me tienes que poner en el buscador mi nombre. Suscríbete, así es la única manera que me puedes ayudar, más que nada, para saber cuántas personas me miran, porque yo sé que me miran más de las personas que las que están suscritas, pero bueno, no pasa nada. Yo acepto lo que sea, porque total, yo los quiero a todos, así que nada. Ahora voy a buscar al Anthony y nos vamos a comprar el disfraz, a ver qué va a elegir él. No sé por qué él está, que si cosmonauta, que si ninja, que si juguijugui. Estos niños tienen una imaginación demasiado amplia, así que vamos a ver cuál va a ser su elección. Hoy me he pasado aquí, mi amor, cómo se me sienta en esta casa limpiando. Con una casa, oye, yo sé que esta parte del video va a ser un poco larga y extensa hablando, pero es que nosotros nunca terminamos de limpiar. Es limpia, limpia, limpia. Yo paso la aspiradora cada día, obviamente porque tengo perro y no sé, me da una psicosis de que suelta pelo, que ayer le, bueno, ya verán, en el video metí una ducha, que pa' qué. Pero es que uno no para de limpiar, de cocinar, de fregar, de hacer de todo, de todo, de todo, de todo. Ahora estoy poniendo lavadora, no sé si se escuchan por ahí, que está lavando. Voy a atender y nos vamos de compra, que eso sí nos relaja la mente y todo. Antes de irme, este cortito es para ese corazón que me sigue y me ha estado preguntando cuál era el pintalabio que estaba usando. Sinceramente, yo ya me pinté por la mañana, son las 5 de la tarde, 5 menos 4, que ya me tengo que ir corriendo. Pero quería contestarles, yo para mí, este maquillaje es el mejor, que es simplemente una base y como ya les estoy comentando, que yo no tenía ningún pintalabio, es este lápiz. Yo se lo puse en el mensaje, les estuve comentando en los comentarios para que sepan que yo los leo todos. Pero bueno, se lo enseño por aquí para que lo vea mejor. Es este Ultra Pigment Line, es esto de Basic Cosmetics y está, si eres de aquí de España, lo venden en esta marca, en el Claret. Lo venden allí, yo me compré este y esto es lo que yo utilizo, mire. Me lo dejo afuera, tanto por arriba como por abajo, ves, y me queda como que así. Y luego, aquí en las esquinas, me pinto. Y lo que hago es esto, porque es súper, súper cremoso, esto te sirve de pintalabio. Y esto es lo que me estoy dando, este es el color que estás viendo. Si ya quieres que esté un poquito, como, sabes, cualquier, este mismo, que es hasta marroncito, de revolución, dejo color carne, así, bueno, color carne no, bastante marrón. Yo me doy solamente un toquecito aquí, en el medio, y ya está. Y me arriesgo por todos los labios. Y este es el simple color que me estoy dando. Este de aquí, de Cosmetics, es decir, también está este, el, ¿cómo se llama esto? El colorete a lo cubano, este, el colorete este, también, pues, me doy un poquito, aquí, en la base de los cachetes. Y este es el color. Yo siento, no sé por qué, matizo de lo otro con un, este, banana de esta marca, bien económica, y para mí, es el mejor, por lo menos, el que yo utilizo y me funciona. Y ya está. Pues ya sabes, corazón. Tienes aquí, pues, este lápiz y este colorete. Cómpratelo, que es bien barato. Me voy a tirar este cuadro, que lleva conmigo un montón de años, pero, no sé por qué, me ha cogido moho. Miren, miren, toda esta zona de aquí, blanca, es moho. Así que, yo creo que es porque lo tenía en el suelo. Así que lo voy a dejar aquí en la basura, para tirarlo. Llevo una de tiraderas, todo, todo lo que he tirado. Bueno, no, todas las cosas que nos sirven o no funcionan. Miren, ay, cómo me recuerda ese cuadro. A mi primer pisito. Bueno, ahí lo dejo. Cumplió su función, por muchos años. Pero yo creo que es que lo tenía puesto en el suelo, apoyado. Y habrá cogido un poco de humedad. Porque en la pared, ni en ningún sitio donde estaba, había humedad. Entonces, qué pena humedad. Me da mucha pena. Pero ya cuando tiene moho, mi amor, eso no se le quita con nadie. Yo traté de limpiarlo con lejía y volvió. Es decir, la semana pasada, limpié con bastante lejía y volvió. Así que por eso, lo he vuelto a doblar. Ya dije, no, hasta hay que tirarle más que el Antonio no puedo doblar en nada de esto. Por su alejía. Ahora, ¿vueles? Sí, eso sí. No hay. A ver. Soy un crack. Sin ninguna palidad, sin palitario. Qué olor tan rico. Miren qué se ha comprado, mi corazón. Este de Chupa Chup es un labial de esto, de un bálsamo. Uy, que es súper cremoso. Y ha cogido su preferido, que es de... Sandia. Se lo va a comer. Y por otra parte... El perfume especial pilata. Le encanta. Este perfume a él le encanta y a mí también. Incluso he venido a comprarlo otra vez si nunca lo he visto. Tiene un olor súper rico y más caro. Yo lo encontré. Sin milión que llegué a la cabida. Sí, lo encontró él. Y como vieron ahí, yo ya necesitaba un corrector. Y yo utilizo, siempre he utilizado este de Catrice. Es bastante... Es muy bien económico el camuflaje de Catrice. Pero viene súper bien. Entonces, yo utilizo el color beige. Es el número 048. Yo creo que este... Otras veces utilizaba uno más claro. Porque el problema es que si no, aquí abajo me da bastante ojera. Esto es lo que pasa cuando no nos pueden dejar suerte. Porque yo les voy a contar. No nos pueden dejar sueltos. ¿Verdad? Nos dejan sueltos a nosotros. Aquí en un centro comercial es lo que pasa. Yo les voy a contar lo que nos pasa. Cuando... No, pero ¿te acuerdas cuando mi padre... Cuando me estaba escuchada y... Ahora se lo vamos a contar. Porque aquí hay música. Y Anthony les va a contar lo que nos ha pasado. No, cuéntalo tú. Que casi que me estoy olvidando. Se te está pillando. ¿Cómo lo entiendas? Vale, que yo... Ahora con los años. Ahora se los voy a contar aquí a nuestros corazones. Porque la verdad es que a veces... Yo entiendo que soy hija de Clarita. Pero lo que más pasa a mí, le pasa a ella. Y a mí, a la Bombón, nos pasan cosas muy raras. Muy raras. Raras. ¿A ti no te pasa nada raro? ¿Tú a quién salís? A mi padre. A tu papá. Bueno, resulta que... Bueno, yo le había dicho a Yadi que íbamos a comprar. Estamos en lo del disfraz. ¿No? En lo de ir a comprar el disfraz y tal. Y entonces... Pues nada. Me vengo yo tan tranquilamente a buscar mi coche. Y busco mi coche. Y me busco mi coche. Y no encuentro el coche. Y yo dije... Pues si estaba aparcado aquí, Yadi. Dije... Ay, Dios. Y llamo a Yadi. Y resulta que él se había llevado mi coche. Y que él me había dicho que me venía a buscar. Que fue la primera opción que yo le di. Me vienes a buscar para yo no tener que coger el coche. A aparcar no sé qué. Deja el tuyo. Coger el mío. O el que vaya a coger. Bueno, que él cuando se fue me dijo... Te vengo a buscar. Para llevarlos a comprar el disfraz. Así, bueno. No pierdes tiempo. Tal y cual. Y no tener que aparcar. Y yo buscando aquí tan tranquilamente el coche. Es decir, que yo no me enteré ni la mitad de lo que él me dijo cuando él salió por la puerta. Y ahora nos viene a buscar, ¿verdad? Ahora no... Oye, es que yo a veces estoy despistada. No sé. Yo no sé. Yo no escuché nada. Entonces nos hemos colado aquí. Que él se encuentra a la fila. El centro comercial. Porque yo había aparcado aquí. Al lado. Y ya, claro. Ya he pecado. Pero bueno. Es una cosa que necesitábamos. Porque el perfume... Ese perfume tiene un olor rico. Si ustedes tienen niños, comprenlo. No sé si lo venden en Amazon, Internet. Yo no lo sé. Pero traten de comprarlo. Está súper rico. Anthony, cuenta a la papá cómo estábamos nosotros. Para arriba y para abajo. Saluda, mi amor. ¿Y arriba o qué? Y vosotros busca, 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 busca el coche. Busca el coche. Eso ya nos pasó. Otra vez yo decía, Anthony. Pero estaba aquí. Yo miraba la foto que mi tío me había mandado del coche donde estaba aparcado. Y... Ay, Dios mío. Qué horror. Dios, ya seguramente ya Adil lo cogió. No sé. Menos mal que pensé. Porque una vez que me pasó lo mismo. Y yo pensé que se había llevado a la grúa. Y si aquí te lo llevaba a la grúa. Porque ponen una señal de que no puede estar aparcado ese día. Son 120 euros, 150 euros. En que la grúa se lleve el coche. Porque tú no respetas la norma. Aparte, si te das cuenta. Dos, tres, cuatro días. Como yo que no cojo el coche todos los días. Ahora que no estoy trabajando. Son como unos 40 euros, ¿no? No sé. Por día. Por día como unos 40 euros. Aparte de los 150 de la grúa. Por estar en ese sitio. Y nada. Bueno, vamos a comprarle el trajecito a Anthony. A ver cuál va a ser su elección. Esa es para ti. O de mira. Bombero. No. Las películas no. Pero las juegas. Ya fue de paella hace una vez ya. A ver si hay del otro de la mano. Ah, mira. Este de arriba, Anthony. A él le llaman la atención a otra cosa. Y están estas máscaras. Esta cosa. Aquí hay para lo que pienses. Disfrazarte. Hay de todo. Mami, vete, Luwe. Pero ese ya lo utilizaste. Para Halloween. Es diferente, ven. Chulo de caballito de marques acolchado. O de chef. Como la mamá cocinera. Muchos. Y de ninja. Y este, este, como se llama? Mira este Pokémon, ¿no? O sea, este es un Pokémon super guay. Super, super. Super, super, super. Y mira este Pokémon. Y mira este Pokémon. ¿No? Ostras, este es un Pokémon super guay. Super, super. Super, super, super. Super, super, ves. Y mira este Pokémon. Un beso. Un beso. Bueno, sí. Un beso. Un beso. Sí, claro. Con esto se lo puede poner también. Sí, esto lo vamos a comprar también. ¿Un beso? ¿Te gusta, Anthony? Mi padre y mi madre me toman como unos bebés. No, pues bueno, eres nuestro bebé. Corazones, si no quería irme sin antes despedirme de ustedes. Pero, he dicho, porque estoy cocinando ya la cena, que se me ha hecho un poquito tarde. Dicho, estoy por enseñar esta receta, que es bien, bien sencilla y bien, bien rápida. Así que nada, si has llegado hasta aquí y no te has suscrito, suscríbete, como ya te dije. Dale a la campanita. Y bueno. Y darle un like. Y darle un like, como dice aquí mi hijo Anthony. ¿Qué más le vas a decir a los corazones? Y suscribirse. Hemos acabado de hacer los deberes ahora. Hemos acabado de hacer los deberes ahora. Ahora se ha puesto a hacer el trabajo con arcilla. Sí, 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 ya. Que a él le encanta. Manualidades. Entonces... Ya tengo una bequita. Sí, ha hecho muchísimas cosas. Ya se las enseñaré cuando ya están terminadas. Y nada, corazones, que me voy a despedir de ustedes. Les mando un gran beso. Muchas bendiciones. Hasta sus hogares. Y nada, que les espero en el próximo vlog. En el próximo día. Que va a ser este viernes. Dios mediante. Y nada, que les dejo esta receta. Que espero que les guste. Y es bien rápida. Y bien económica. Un besito. Y aquí se las dejo. Escríbeme y dime en tus comentarios. Qué te ha parecido. Si la has hecho. Y si este plato te gusta. Besitos. Y hasta ahora. Adiós. 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 ¡Suscríbete!